¡Vamos a la cadena! ¡Ábrame! Son las dos de la mañana Y yo a tus puertas llorando ¡Sea párritas porque no amas este que te está adorando! Si es una de amor me mata, sea porque fuiste en grata con mi amante corazón Pero voy a darte la pasta que te quedas desgada Y me des tu corazón ¡Vamos a la cadena! ¡Vamos a la cadena! ¡Vamos a la cadena! ¡Vamos a la cadena! Son las dos de la mañana ¡Vamos a la cadena! ¡Vamos a la cadena! ¡Vamos a la cadena! ¡Vamos a la cadena! ¡Muchas gracias! ¡Un gran aplauso por favor! ¡Vamos a la cadena! 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 Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos hasta que amanezca Hoy lo viviremos y que nos importa que absurdo parezca Nos amamos, nos amamos, esa es la verdad Nos queremos, es la realidad Lo demás, ¿qué importa? Hoy nos amaremos, hoy navegaremos Hoy nos amaremos con el alma abierta Olvida a la gente, ellos ya no existen al cerrar la puerta Este amor no es fácil de encontrar No lo vamos a desperdiciar, no mi amor Amame y déjame amarte a mi manera Tómame sediento de ti, mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Y que diga a la gente Lo que quiera ¡No lo soigo! Música, muchachos ¡Bien! Gracias Y ahora que me acuerdo Esa noche, esa noche, esa noche las estrellas no brillaban Brillabas tú en todo el universo Era tu voz, la tierna melodía Que haciendo eco te amo repetía Esa noche, esa noche cuatro grillos murmuraban Letra por letra aquel mágico verso Éramos dos y un sueño florecía Eran las dos y en mi alma amanecía Amame y déjame amarte a mi manera Tómame sediento de ti, mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Y que diga la gente Amame y déjame amarte a mi manera 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 No, no, no. Y eso no es muy bueno para mí, si quiero retenerla entre mis brazos, será mejor que no me veas sufrir. Estoy estacionado en los fracasos, hoy voy a remediar la situación. Será siempre dado demasiado, en el exceso siempre es algo dañado. Por mujeres como tu amor, hay hombres como yo sé, que se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón. Por mujeres como tu amor, hay hombres como yo sé, que se pueden perder en el alcohol, como una decepción. Yo siempre he dicho algo, y lo digo porque lo creo. Para mí, el ser más bello que Dios ha creado, indiscutiblemente, le pese a quien le pese, el ser más hermoso que Dios ha creado. Son las benditas y maravillosas mujeres. Estoy estacionado en los fracasos, hoy voy a remediar la situación. Estacionado en los fracasos, hoy voy a remediar la situación. Pues así, está listo. Mujeres como tú, amor Hay hombres como yo, sé Se pueden perder Por un cerco, por una decepción Cada vez con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente, quema tu boca Te juro que me haces un favor Después de ti no existe Nada nuevo Si todo cuanto tuve te lo di Carriendo con tu amor, tu carencia Resulta que el infierno me gané Y solo porque tú Me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportarme pues Y solo porque tú Me vendiste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportarme pues Oh, 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 oh a morirme. Realmente, ¿cuánto puedes merecer? Si tú te mueves solo con dinero. Ya mañana vuelvas otra vez y solo porque tú me cambiaste por unas banderas y solo porque tú me cambiaste no supiste soportarme por eso y solo porque tú me bendiste por unas banderas y solo porque tú no supiste soportarme por eso. ¡Oh! 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 Yo, el último de todos tus amores Yo, el loco aquel que nunca te olvidó Hoy, te mando estas veinticinco flores Recibelas, mujer, no digas no Ponle saba fresca en un carrón Llévalo al buró junto a tu mar Si un día siente frío tu corazón Recuerda, mujer, que alguien te ama Ponle saba fresca en un carrón Mas por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta Si, te sedí enocupada con tus cosas Perdóname si en algo me interrumpí Hoy, mandándote estas veinticinco rosas Las horas que a diario pienso en ti Ponle saba fresca en un carrón Llévalo al buró junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda, mujer, que alguien te ama Ponle saba fresca en un carrón Más por lo que quieras Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta Ponle saba fresca en un carrón Llévalo al buró junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Necesito Necesito olvidar Para poder vivir No quisiera pensar Que todo lo perdí En una llamarada se quemaron nuestras vidas Y dando las pavesas De aquel inmenso amor Más no podré llorar Tampoco he de vivir Mejor me lo siento Porque ha llegado el fin Lo nuestro terminó Cuando acabó la luz Como se va la tarde Al ir muriendo el sol Siempre 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 recordaré Aquellos ojos verdes Que valen el dolor Que los ejales tienen A veces yo quisiera Reír Carcajadas Como en las mascaradas Porque se fue su amor Pero me voy de aquí Te dijo mi canción Amor Te vas a mí También Me voy de aquí Lo nuestro Termino Tal vez Me extrañarás A veces Yo soñaré Por eso somos verdes Primero Me extrañarás Por eso somos verdes No 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 Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y alguien tenemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y vamos a darnos un beso Encerrado siempre la luz Secreto amor te confieso Y puedo cambiar el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mi tú eres la gloria El secreto me amas ¡Suscríbete al canal! Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí no eres la gloria ¡Qué rico! A ver cómo cantan los turistas ¡Más arriba! ¡Otra vez! ¡Eres secreto de amor! ¡Suscríbete al canal! ¡Más arriba! ¡Ya cantaron los turistas! ¡Más arriba! ¡Eres secreto de amor! ¡Eres secreto de amor! ¡Eres secreto de amor! ¡Más arriba! ¡Ah! ¡Eres secreto de amor! ¡Has arriba! Me vas a extrañar, no puedo curar Cuando sus manos se deslicen, tocando tu cuello me vas a llorar Siento por él, pero más por ti Podrás sacarme del camino, pero tu deseo se queda conmigo Porque yo fui, lo sigo siendo y lo seré, el amor de tu vida Aunque maldita se la veo reconocido, no tiene sentido No tiene remedio, aunque tu cuerpo se distrae de pasión Sigo siendo tu dueño No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Lo siento por él, pero más por ti. Él te compró con su dinero, se llevó tu puerto, pero en el deseo. Porque yo fui el silenciano y no cedé, el amor de tu vida. Aunque maldita, sin haberme conocido, no tiene sentido, no tiene remedio. Aunque tu cuerpo se disfrace de pasión, sigo siendo tu dueño. Yo soy un dueño. Yo soy un dueño. Yo soy un dueño. Yo soy un dueño. Me gusta tu boca, me aloca, me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer, me gusta, me gusta todo. Todo me gusta, me gusta en tus manos, cuando te saludo y sudo, sudo de nervios de pensar que pudiera tocar tu alma. Me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gustas, me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta tu estilo, medio despistado, pecado, pecado fuera no soñar. También poder tocar tu cuerpo, de cuerpo y alma, como me gustas, me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres. Me gusta todo, solo me gusta de ti. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres. Me gusta todo, solo me gusta de ti. Me gusta todo, solo me gusta de ti. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres. Me gusta todo, solo me gusta de ti. 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 Y cuando te quedas mirando es cuando sufro por ti. Y es que tú estás tan bonita, 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 como ya no hay nadie. Por eso no soy culpable, por eso no soy culpable Si tengo celos de ti, si tengo celos de ti Si tengo celos de ti Por una mujer bonita, me estoy muriendo de celos Por una mujer bonita, te daigo una penita de mi corazón No sé que mucho me quiere, no sé que mucho la quiero Pero eso a mí no me quita, te daigo una penita En mi corazón, tengo celos de todos los que a ti te miran pasar Caminando, si se te quedan mirando Es cuando sufro por ti Y es que tú estás tan bonita, bonita, bonita Como ya no hay nadie Por eso no soy culpable Por eso no soy culpable Si tengo celos de ti Si tengo celos de ti Si tengo celos de ti ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Hola, mi amor Sé que cambiaste tu número de teléfono Sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empieza su nueva vida sin mí ¿Sabes, amor? Deseo que encuentres todo a la felicidad que yo podría poder dar No lo logré No lo logré, perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Que hay una tag envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Sé que no merezco tu perdón Que lastime tu corazón Hoy me avergüenza Hoy me avergüenzo Fiel motivo de tu llanto Queriéndote tanto Pues te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo No Yo no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por una sebra equivocada Cuando me diste amor Ese amor duro Hoy no puedo exigir nada Solo que seas feliz Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz Que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Quisiera abrazarte pero Sé que no merezco tu perdón Que lastime tu corazón Y hoy no frago en este mar De tu abandono Ni yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota Te amo Soy un idiota Te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Soy un idiota, 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 te amo Aunque eres mi necesidad, te amo Hoy, pero te amo Como te amo Como te amo Atendiendo a tu razón Me marcho, me voy Me voy, me voy Seguro de tu corazón Me voy, me voy Tus ojos, te amo Te amo, 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 te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y en mí, en mí hay un altar que es para ti, te invito a moldear lo que anhelaste, hazme a tu modo, que para ti, para ti nací, diseñeme. Gracias por ver el video. 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 Y yo te digo... Gracias por ver... Gracias por ver... Gracias por ver el video. Gracias por ver... Y yo... Y yo... Y yo... Y yo... Y yo... Y yo... Necesitas... Y yo... 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 Y yo...